A pesar del buen manejo macroeconómico frente a la crisis global del 2009 y los problemas mundiales de escasez alimentaria, Felipe Calderón reconoció la falta de crecimiento económico en el sexenio durante su último informe de gobierno, pero no aceptó toda la culpa y le pasó la bolita a los legisladores. Sé muy bien que el crecimiento es aún insuficiente, pero eso también se explica claramente por la falta de reformas que le han sido negadas al país, sea por razones ideológicas, sea por cálculos políticos. Hago votos porque el nuevo Congreso pueda superar esas diferencias y darle a México las reformas que requiere urgentemente. Antes de concluir su mensaje, el presidente le deseó éxito a Enrique Peña Nieto y llamó a todos los mexicanos a apoyarlo en lo esencial para sacar al país adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!